Esta semana elige creer en ti y ser feliz. Enfócate en tu bienestar y en tus metas. Disfruta todo lo bonito que te pasa. Agradece la fortuna de tu vida. Transforma tus pensamientos negativos. Aprende de las situaciones adversas. Atrae con tu actitud todo lo que mereces. Recuerda la pócima de amor perfecta. Dedícate tiempo, ríe, sé feliz y celebra tus triunfos.